Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio de más de Hyper Light Drifter. Lo habíamos dejado aquí y resulta que simplemente era para activar un generador, ¿sabes? Yo que lo siento. No hay nada más ahí, solo estaba el generador, así que no os habéis perdido nada, ¿vale? Lo activé y luego salí del juego y ya está. A ver, ¿dónde era el mapa? Que siempre que vuelvo a jugar no me acuerdo de nada, macho. ¿Podemos ir directamente al boss? ¿Podremos? Esto es una zona secreta, ¿verdad? Espérate. ¿Cómo se jugaba esto? Ok. Siempre que me pongo a jugar otras cosas, sobre todo el Darkest Dungeon, tío, me olvido de cómo jugar. ¿Por dónde? Aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Eran los cristales del suelo? No los vi, tío. Si eran los cristales del suelo, no me di ni cuenta. Esta zona se las trae, me cago en la puta. Estoy medio jodido, ¿eh? ¿Cómo estoy de botiquines? Vale, tengo botiquines. Vale, sí, eran los cristales estos del suelo. ¡Lul! Hasta a los enemigos les afecta, tú. Vale, maravilloso. Diría que es todo para la izquierda, pero vamos. Sí, ¿verdad? No recuerdo si me dejaron un camino. Tendría que ver el vídeo del episodio anterior. Otro módulo. Pinchando módulos, ¿eh? Ahí hay un secreto. No hay nada más por aquí. No tiene pinta, ¿no? Estupendo. Otro módulo. Bueno, hay un camino. Tío. Seis módulos ya. Tengo... Creo que para dos habilidades. Son para dos habilidades ya, ¿no? Un botiquín, gracias. No hay nada por aquí, ¿eh? ¿En serio? Secret, secret. I gotta... Parece que no. Entonces, tío. Hay que buscar el camino. Pero, ¿dónde exactamente? A ver. ¿Dónde tengo que ir exactamente? Es que no recuerdo si me dejaron un camino por ahí, tío. Yo diría que sí, evidentemente. Pero, ¿dónde? ¿Aquí abajo? Quizá. ¿Por aquí? Creo que por aquí. Me suena mucho que por aquí. Así que por aquí voy a ir. Sí. Por aquí. ¡Alejate, primo! Correcto. Tenemos un camino por aquí. A ver. No. No se puede ir por ahí. ¡Dios, bro! ¡Ah, he fallado! ¡Colega! Ahí estamos. Es que a veces el sistema de combate es un pelintosco, ¿eh? O sea que responde mal. A veces. No siempre. A veces. Estupendo. Está petazo de peña, loco. Camino por aquí. Un módulo. Gracias. Eh. Hay como una entrada aquí. Sí. Correctísimo. Joder, colega. La leche. Tiro a la mierda. Estas son las grandes, tío. ¡Ay! Los cristales. Eso no lo vi, tío. Tío, tiene que haber algo para avistar estos cristales, ¿eh? Sobre todo para aquella zona que vimos. Que no se podía ir por los cristales. Tengo que hacer esta zona entera otra vez. No me jodas, colega. Un momento. Voy a cambiar de arma, tío. Es que a mí el láser realmente no me acabo... ¿Hola? ¿Que no hay pausa en este juego? Me cago en Dios. Como el Dark Souls, ¿eh? Espérate, que al final me muero otra vez. Me cago en la leche. Me gusta la escopeta, loco. La escopeta me gusta. Porque te... Te reviento. Me cago en la leche. Buah. A ver cómo cojones hago esto, tío. A ver, lo primero va a ser curarme. Esto para romper los balazos. ¿Qué? Vale, maravilloso. Joder, lo que me ha costado. Quita, coño. ¿Y otro módulo más? Estoy hinchando módulos. Me molaría más que me dieran botiquines. Así que me molaría más. ¿Hay por aquí secretos o algo? Hay como una llave ahí, tío. O sea, un pilar de estos que se activan, loco. ¿Pero por dónde? Un botiquín, gracias. O sea, un botiquín, lo que me ha matado de una. Si le das bien, hace un montón de daño. ¿Puedo tirarme? Sí. Es verdad que esto puedo devolverlo. Maravilloso. No me jodas, me van a ser enemigos. ¿Esto es una broma o qué? Buah, chaval. Te meto que más ropa. ¿Para que más ropa lo que meto? Vale, ya está, vámonos. Joder. ¿Este? Joder. Si es muy falso. Qué buena es la escopeta, tío. De verdad. Ey, ¿y esto de aquí abajo? Ah, es verdad que como morí... Vale, vale, hay que cogerlo de nuevo. Venga, espabilaos. Joder. Siete módulos, macho. En cuanto encuentre un teleport, yo creo que debería ir a base. Al pueblo, ¿eh? Comprarme un par de habilidades y... What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí? Me ha reventado. Tengo dos caminos, por abajo y por aquí. Por arriba y por abajo. Asqueroso. Vale. Joder, qué rico. A ver, ¿la entrada aquí o algo? Amigo. Bueno, pues aquí no está señalada ni nada, ¿eh? Como entrada. Oye, ¿arriba habrá... ¿Habrá algo? A ver, a ver, habrá. A ver. Ay, me ha dado. Casi me hago un perfect. Maravilloso. ¿Dónde estoy? Vale, yéndose abajo. O sea, que si arriba puede que esté el boss. Aquí simplemente habrá una dungeon, seguramente. ¿Eh? Botiquín. Vale. A mí con tontería, ya. Venga. El otro. Ok. No hay nada aquí. Ah, vale. ¿Y nada más? No hay nada más aquí. ¿Eh? ¿Qué es esta? ¿No es nada? ¿Eh? Ya está. No hay nada más aquí. ¿En serio? ¿Aquí no hay nada? ¿Un camino o algo? ¿Qué raro? Pues nada. Mévete, coño. ¿Qué raro? Pues nada, nos queda un solo camino. Esto es bueno. Más fácil. Si nos queda un solo camino, mucho más fácil todo. Más para allá. ¿Llegaremos al boss? No lo sé. Secret, secret. ¿Hay algo aquí? Nope. Por favor, que no haya cristales de esos en el boss, tío. O me corto las putas venas. Son mi puto némesis, ¿eh? Esos cristales. Voy a tener que aumentar ya el límite de botiquines, gente. ¿Y esto? ¿Qué cojones entro? ¿Ese camino? ¿Ese camino? Ahí va. Espérate. ¿Dónde estoy? Ah, no. No tiene ningún aporte. Es que había un camino secreto aquí. Lo parecía. Pues no sé cómo entrar ahí. Si es que hay un camino secreto. No. No sé. Por otro lado, seguramente. Tienes pinta de boss, ¿no? A ver. Ahí va. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero, cálmate! Tío, ataca muy rápido. Cristales no, cabrón. Hombre, eso se lo puedo devolver, ¿verdad? Tío, me da siempre, ¿eh? Voy a intentar devolverle los proyectiles tú, a ver. Sí, pero vamos, soy malísimo. A ver, probar de nuevo. Ah, fallé el último. ¿Qué hace? ¡Dios! ¡Dios! Es que ataca muy deprisa. Y como se desplaza hacia adelante, muy... Dios, es muy difícil dodgearle. A ver, espérate. ¡Dios, chaval! Voy a devolverle esto. Espérate. Vale, perfecto. ¡Uy! ¡No recargues ahora! Mierda. ¡Joder! ¡Me cago! ¡Que va, chaval! ¿Qué está pasando? Este tío es muy jodido. Uno de los dos ataques me da siempre, tío. Vale, lo fallé. Uno de los dos ablazos es que me da, tío. Siempre. Vale. No. Pero no recargues ahora. Vale. Me lo ha devuelto. Me lo ha devuelto. ¡Mierda! No tengo más curas, tío. ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sí, chaval! ¡Me cago en Dios lo que me ha costado, tío! Otro módulo. Tengo ocho módulos ya. ¿Una llave? ¡Ah, un arma! ¡Un arma! No tengo más módulos, tío. De curación. A ver, ¿esa arma? Es otra pistola. ¿Cuál es? ¿Es esta? No. ¡Ah, vale! Que ya la tengo equipada. ¡Qué guapa! Tengo que probar eso. Una por aquí. Me quiero morir, ¿eh? Por favor. Vale. Al cambiar de zona, ya como checkpoint, ¿sabes? Y si mueves, apareces aquí. Vale, gracias. Oye, ¿la vida no aumenta en este juego? O sea, te aumentan los botiquines, pero lo que es la vida... Vale, aquí está el generador grande. ¿Y esto? Una familia de e-wooks. Hay un camino aquí a la derecha. ¿Por qué no hay nada? ¿No hay ningún secreto o algo? No. Vale, tercer... Tercer pilar, tío. Uf. Ya podemos ir hacia abajo. Hacia la zona de abajo. Y algunas zonas de la... Del principio del juego. O sea, de la... De la base, vamos. Del pueblo, yo qué sé. Ya está. Y tío, este boss era... Pero jodido, ¿no? Lo siguiente. Qué hijo de puta. Vale, estupendo. Pues al menos a mí me ha costado un huevo, tío. No, tío, zona... Zona sin visión, no. No me gustan. ¡Huevo de botiquines, coño! Joder. ¿Qué hay aquí abajo? What? ¿Qué cojones? What? ¡Coño! Otro pilar de estos. ¿Qué es esto, gente? Os juro que no sé lo que es esto. He activado varios. Sale... Sale ese NPC. Pero no pasa absolutamente nada. Por ahí no puedo ir. Espérate que por aquí hay cosas todavía, creo. Tiene menos botiquines. Cabrón. Ahí está. Vale, por aquí nada más. ¡Eh! ¡Socorro! ¿Secretos o cosas por aquí que me estoy perdiendo? No te digo yo que no. Por aquí. ¡Eh! Espérate un momento. ¡Prisas tienes, coño! Por aquí no hay nada más. No hay nada más. Joder con la perspectiva, ¿eh? Cómo mola, tío. ¿Y esto dónde me lleva? Hay un botón aquí. Esto es el principio, ¿verdad? Oh, me suena mucho. Sí, esto creo que era al principio. ¿Esto ya lo hice? A ver, voy a bajar. Esto sí ya lo hice, ¿verdad? Esta dungeon. Me imagino que fue de las primeras que hice. Sí. Esto ya lo hice. O creo que sí. Estoy al 99% convencido de que sí. Vale, sí. Tengo que haberlo hecho 100%. ¿Y esto por qué no baja? ¿Ahí cómo se llega? A ver, voy a irme. ¿Ahí por dónde se accede? Ahora, algún camino que me he perdido, ¿eh? De todas formas, yo aquí explore todo. Aquí en el principio. Yo creo que por la izquierda nunca fui. O sí. Yo he ido por aquí. No me suena esta zona, ¿eh? No, no. Esto no lo he hecho. No me gusta este arma, ¿eh? Me gusta mi escopeta. Ay, mi escopeta. Es la puta po... Esta no es, ¿no? Esto no es. Mi escopeta es esta. ¿Es esta la escopeta? Pero bueno, ¿qué cojones? ¿Es esta? Esta es mi escopeta, coño. ¡No! Me ha encerrado. ¿Qué cojones? Menos mal que tengo una escopeta, colega. Menos mal que tengo una escopeta. Ven aquí tú. ¡Jeje! Mira cómo huye. De verdad, para mi lado. ¿Qué por aquí? Nos hemos dado cosas por allí, ¿eh? Tío, yo quería ir al pueblo. Que tengo un montón de... Tengo un montón de módulos, ¿eh? Por aquí no parece que haya nada. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay aquí? Vale. Un NPC. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué es eso? Le han disparado como a un ser de llamas con un cañón. Y él los ha convertido todos en cristales. Puede ser. Los han... Espérate. Muy raro. Vale, la de un dios. Vale, maravilloso. Pues lo voy a dejar por aquí, chavales. Me puse de cortito. Porque es tarde. Y tengo sueñito. ¿Vale? Son las 11 de la noche. Y toca... Descansar. Para madrugar y hacer cosas de... De... De youtuber profesional. Gaming estrella. Me puse de cortito, ¿vale? Pero ya seguiremos. Esta zona realmente no me gusta mucho, ¿eh? La zona está de cristal. No es que sea de mis favoritas. No os voy a engañar. No me mola mucho. Me gustó más la... La de arriba. La primera del todo. Pero bueno. Espero que os haya gustado el episodio aún así. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta otra. Nos queda poco con el juego, creo, ¿eh? Creo que queda poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!